¡No lo puedo, Dios! ¡El diablo, mi desputación! De cinco minutos te hacen tres gols. ¡Va, y tengo que llamar a la policía! Así nos va, ¿cómo vamos acá? Ni un gol hacemos, hermano, ni un gol. ¿Cómo vamos a lautar que un equipo funcione, campeonato? ¡Penemos! Una quirmes y cuatro platos del día. Esto es un corrido de poner diez mangos y perder siempre. Ustedes no pueden correr ni un riesgo, no pueden correr ni un rumor. ¿Por qué, hermano? ¿Estás todo el día intentando la rabona? ¿Qué te querés tropezar? ¿Te querés aputar a la izquierda? ¿Qué tenés líquido refrigerante? Las venas. ¡Soy un líder natural! Son un trineo, ¿no te das cuenta que adelante son todos perros y atrás uno muerto de frío? No de pasar la rodilla tirando un centro. ¿Qué crees? ¿Tiene palomita toda, no? Está rico esto, ¿no? Miren, creo que... Ustedes son mi dream team. ¿Saben? Hicieron de tanto amor que me van a hacer explotar. ¿Y vos, gorda? Vos sos el arquero de mi vida. No me atajás cuando estoy mal. Yo me apreté a tu hermana. Para ser parte de tu familia. ¡Un puñado! ¡Oso, maestro! ¡Soy tan feliz! Te quiero. ¿Sabés que te quiero? Una cena. Un encuentro. Una quimbes. Un encuentro. Un encuentro. Un encuentro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.